Bueno, ese tema me lo han pedido bastante y creo que vale la pena hacer una misión para aclarar ciertos puntos y ciertos temas respecto al tema Almeida. El tema Almeida es un tema bastante complicado de analizar, reitero, por la cuestión de que es un técnico que hoy se encuentra con contrato con San José Herkwitz. Un equipo que, bueno, tiene trayectoria, tiene idea, tiene fútbol y claro, hay economía justo ahora por ese lado. Sin embargo, el equipo de Chivas está tratando de hacer lo posible Ricardo Peláez hoy y el respeto ante los esfuerzos que ha hecho para con Almeida, para intentar convencerlo de que terminando el contrato pueda venir a con Guadalajara. Ya comenté que Chivas para pagar un contrato es muy complicado porque tiene un precio totalmente fuera de órbita para Guadalajara. Estamos diciendo que Matías Almeida cobra 2 millones de dólares por temporada y por el único hecho de dejar el contrato a un lado, tendríamos que pagar 1.5 millones de dólares. Algo que, bueno, Chivas en la vida va a hacer únicamente por un técnico. Ni siendo Almeida, ni sabiendo que ha sido el mejor técnico que ha tenido Guadalajara en la época de hace unos años, lo va a hacer. Porque Chivas administra muy bien su dinero y ellos no van a pagar esa cantidad solamente por el técnico. Entonces la cuestión hoy para con Guadalajara es muy complicada para que venga Almeida, al menos en esa temporada. Almeida ya ha hablado que si Chivas pagase el contrato de recesión, él vendría sin ningún problema. Porque Almeida tiene un gran amor a por Guadalajara, a uno muy muy grande, muy tremendo. Y lógico que él le pone triste que a veces Chivas tenga esas situaciones y que él puede ayudar 100% seguro. Porque ya lo he comentado, no se necesita realmente a un técnico con una idea muy buena de fútbol, sino simplemente a alguien como Almeida que lo vuelva una familia. Pero tristemente los técnicos ven el interés económico mucho más que el deportivo en algunas ocasiones. Lo vimos con Cardoso, lo vimos con Thomas Boy y bueno, finalmente creo que no vale la pena recordar ese tipo de situaciones que hoy nos han puesto la piel bastante molesta. Así que hoy para con Guadalajara la situación de Almeida no es tan puntual, no es tan cierta, no es tan verídica como se ha comentado en otros canales. Realmente Almeida tiene una idea positiva de fútbol, tiene una idea y un amor por Guadalajara tremendo. Incluso diría que en muchas más ocasiones más que nosotros. Pero sin embargo hoy la cuestión económica está jugando su papel importante. Hoy la cuestión del nacionalismo le está pegando a Chivas. Porque muchos técnicos no quieren tomar el proyecto de Chivas por la única cuestión de que no están acostumbrados a tener un esquema de únicamente mexicanos. Es como dirigir una selección nacional a un bajo nivel. Es como dirigir a tu país favorito pero con un nivel de plantilla muy muy pobre y con mucha indisciplina de por sí. Entonces hoy Guadalajara lo que tiene que hacer es buscar a un técnico que se pueda aventar a dirigir a Chivas. Yo reitero, es difícil. Es difícil pero finalmente es la única solución que hoy plantea para Guadalajara. No sé qué está esperando a Mauri, no sé qué está esperando Jorge. A que su equipo se vaya a segunda división y tengan que ponerse las pilas realmente para poder intentar cambiar. Un planteamiento para Guadalajara. Yo creo que Chivas no tiene que esperar eso. Yo creo que Chivas tiene para crecer muchas gracias. Yo creo que Guadalajara tiene para crecer muchas cosas. Y bueno, lo que hoy le espera para Chivas es un declive por completo en caso de no apunicarse y no empezar a creer en su equipo. Vamos a esperar a lo que tenga que ver para Guadalajara. Vamos a empezar a creer en el equipo de Chivas. Vamos a empezar a creer realmente en lo que pueda hacer este fútbol. Pero yo reitero, yo digo en sí que realmente Chivas lo que hoy necesita es un buen planteamiento. Es un buen fútbol, es una buena idea, es una buena tarea. Es realmente un buen técnico. Las situaciones y las puntualizaciones están ahí. De que venga Almeida no lo creo y lo confirmo de una vez en esta emisión. Almeida no viene para este año y para el siguiente tampoco. De que venga pronto posiblemente lo haga. Pero hoy la situación para Chivas es crítica. Nos vemos en otra emisión. Yo creo que esto fue suficiente por hoy. Si es la primera vez que estás en mi canal, te invito a que te suscribas. Subo video diario y nos vemos en otra emisión. Que tengan un excelente día. Esto fue Ricky Fútbol y nos vemos. Chao, chao.